A poco menos de cuatro semanas de que concluyan los primeros dos años nueve meses de la administración de Terejiménez, al frente del Ayuntamiento de Aguascalientes, agradeció a todos los funcionarios que conforman su gabinete, a quienes reconoce su trabajo y entrega, ya que dijo son pieza clave de los logros obtenidos en esta administración, al tiempo que no descartó la posibilidad de cambios en su equipo de trabajo para la próxima administración. Sí, la verdad es que se tenían que haber hecho muchísimos cambios en tema administrativo, tenemos previsto todavía, pero se tiene previsto que quien me entregue o que podamos concluir este proceso es con la que es mi suplente y que ella sea la que también, este sí, Miriam Rodríguez, para que ella haga el proceso de entrega y que podamos concluir este periodo. Aunque no le aseguró el trabajo a ningún miembro de su gabinete, tampoco habló sobre un cambio total en su equipo, aunque dejó entrever que le gustaría ratificar a su secretario de Finanzas y al del Ayuntamiento, pero de igual manera, como en cada nueva administración se tendrá que presentar una terna al Honorable Cabildo Capital. Ya, por ejemplo, solamente el de Finanzas, el del secretario del Ayuntamiento, serán sometidos de nuevo al nuevo Cabildo y ya pues los otros secretarios están a la decisión del alcalde. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.